La aprobación de la reforma a la concertación tributaria llevará a la destrucción los puestos de trabajo formal, incremento de sube empleo y desempleo, lo que traería un colapso a la calidad de vida de la clase media del país, que son la mayoría de la población. Estos son los principales efectos macroeconómicos que detectó el economista Néstor Avendaño. Hay desestímulo a la inversión privada porque hay menos producción y hay menos gasto de consumo. ¿Y qué ocurre cuando se da todo esto? ¿Hay más desempleo? La respuesta es sí. ¿Hay más subempleo? La respuesta es sí. Las empresas tienden a achicarse. Algunas tendrán que cerrar, otras serán de menor tamaño para resistir este impacto de la reforma tributaria. Y por lo tanto, se va a expandir el mercado informal, donde no se paga impuestos ni seguridad social. Esa es la espada de homocles que está sobre las cabezas de los agentes económicos, productores, consumidores y exportadores. Los economistas afirman que estos daños colaterales a la población serían causados por los de las empresas, que tendrían las reducciones de la liquidez, el capital de trabajo y su rentabilidad, por lo que muchas seguirán recortando personal o, en el peor de los casos, cerrando operaciones. Por ejemplo, se eleva del 1% al 3% el anticipo, ¿verdad?, a cuenta del IR. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacta? ¿Cómo impacta? Reduce la liquidez de las empresas. Estás quitando más retenciones en concepto del pago anticipado del IR. Reduce, por lo tanto, el capital de trabajo. En un momento en que no hay fácil acceso al crédito por parte de las empresas. Probablemente va a afectar la rentabilidad de las empresas. O sea, van a tener que sacrificar parte de sus ganancias. Y no olvidemos que este anticipo se pagaba en el día 15 del mes siguiente a la recaudación. Hoy se va a pagar en el día 5. O sea, el impacto es más rápido. El experto advirtió que aumentará el contrabando de bienes de la denominada industria fiscal, principalmente cigarrillos que no cumplen con los requisitos de calidad y podrían elevar los gastos presupuestarios de salud de los consumidores y de la seguridad interna por la proliferación de bandas.